Nivel 9, clase 40, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 2 Ya, es un Dios sobrenatural, y es lo que está haciendo Jesucristo hoy en día, para todos ustedes hermanos Para adelante hermanos, para adelante, saludos a aquellos que siempre son fieles aquí todos los sábados, recuerden que los sábados es un programa especial diferente a los demás, saludos a todos ustedes, son muchos que están ahí, y no quiero prender la internet aquí, porque también hasta el internet, un internet que aquí es alto, yo tengo un internet aquí gracias a Dios alto, donde pago bastante, más de lo normal, hermanos, hasta el internet hermanos, fallando Pero decía el Señor, tremendo, tremendo, y es tremendo, pero ¿sabes qué hermano? Cuando pasan estas cosas, quiere decir que vamos a un buen camino, estamos haciendo la voluntad de Jesucristo, pero si no pasa nada, preocuparse, si usted está ahí, tranquilo, yo tengo un demonio, tranquilo, tranquilo hermano, pero ¿cómo pasa? No está haciendo nada para el reino de Dios, no está haciendo nada para el reino de Dios, no está haciendo nada para el reino de Dios, así que vamos para un buen camino, buen camino, yo quiero presentarles a ustedes, repite así, una liberación, o sea, desde que llegamos allá, el primer caso, fue un caso, tremendo caso, y el último caso, o sea, para cerrar un golpe de oro, tremendo también, tremendo que pasó ahí, o sea, fueron dos casos, inicio, final, y en el medio también cantidad de liberaciones, hay tremendas, hay, milagro del Señor Jesucristo, hay, tremendo, en el primer caso, este hombre, tuvo que ir a la casa del, uno de los líderes, que ya está, iba a empezar el equipo, que ya empezó el equipo, está en el equipo, por ejemplo, por ejemplo, el grupo de liberación, hay, y tuvo que ir a la casa del, el hombre encamado, con que las, el sinergro asiático, así que, el sinergro asiático, la persona no se puede mover, acostado, acostado, en su cama, tirado, no puede haber, apenas mover, apenas los puntos, los dedos, los pies, apenas, nada, acostado, rígido, ahí, hablándome, ahí, todo, ahí, hermano, tremendo, hermano, esa situación fue tremenda, tremenda, todo eso demonio, a la media hora, eso me estaba ya, comiendo, jajaja, caminando, comiendo normal, tremendo, por Dios, ay hermano, creamos lo que Jesús, hizo en la cruz, hermano, ciertamente, llevó las enfermedades, hermano, ese video, después, lo mostraré, después, quiero mostrarles hoy, y va a traer enseñanza, muchas enseñanzas, el último, el último, el último, el último, el último, la última liberación, que eso fue el lunes, en la noche, bien tarde, ya, recuerdo que, yo estuve, yo estuve, ya, viernes, sábado, domingo, lunes, tres días, todo el día, ahí, lógicamente, yo me fui de aquí de Seattle, todo el día, viajando allá, para llegar allá, y el martes, todo el día, para regresar acá, a Seattle, pero, en consecuencia, pero, completamente, tres días allá, dedicamos a la liberación, Liberación, oye, conocí a mis hermanos Tremenda iglesia, hermano Tremenda iglesia, hermano O sea, son un poco de número Pero, hermano Es iglesia y fuego Como usted acaba en ver las alabanzas Y fuego, hermano Y todos los hermanos quieren aprender Y todos tienen un buen pastorado Tienen una buena pastora Una alabanza que la hija del pastor Tremenda mujer también Todo, Julio, los que están ahí Epidio, hay un poco nombres Hay un poco, hay un grupo Hay un grupo, hay un grupo Un peso, buen grupo Mencionan un cuantos nombres Pero son más tontos nombres que hay ahí Que no más voy a pescar Ya pequé, porque no mencioné a otro Pero hay que Pero todos los hermanos Yo sé que están viendo Lo amo en Cristo Jesús Como decía hermano Julio Oye, ¿por qué no tienes que vivir acá? Aquí, como una casa Como tú tienes una casa aquí Te quedas con nosotros Yo decía Que me vuelvo hermano Me doy cuenta Aunque yo quiera Hermano Hermano Con mucha gente muy amable Muy querida gente Pura vida Con el Señor Pura vida Gente muy amable Gente de Dios Tremendo Te vamos a compartirle a ustedes El de último caso De este joven Que sufría de De ataques pelécticos Esa es una hermosa tremenda hermano Hubo muchas enseñanzas ahí Cada vez Estaba de eso que tenía yo ahí A medida que pasaba Estaba siendo librada Si la que ando ahí Y viendo Viendo como hace la liberación Me acuerdo que la enseñanza Para ello puedes hacerlo Entonces este joven fue Fue prender la liberación Fue prender la liberación Lo que es algo que es Ataques pelécticos Es algo tremendo Gracias a Dios hermano Gracias a Dios Y eso usted también Dígame a la gente por ahí Los que sufren Ataques pelécticos Convoluciones esas A través del ministerio De Jesucristo Llevan como Siete u ocho Personas Sanadas De ataques pelécticos Ni una sola Mira Ni una sola De las que Esto ha usado Por acá Ha quedado enferma Ha quedado Rectamente sana Todas sanas No más Nunca de ataques pelécticos Eso es tremendo hermano Gloria a Jesús hermano Y este caso de hoy Me iba a ser la excepción Fue un caso Un poco difícil Porque la primera vez Yo encuentro Me encontré Porque el espíritu demoníaco No se manifestaba No se manifestaba Al principio Y había dudas Porque no se manifestaba Y estaba mal Mataque eléctico Y yo sé que siempre Estaba en el caso De un rey demonio La mayoría Y Nunca he encontrado yo Un espíritu demoníaco Que sea como Un animal Ese es el cuento Buruñía O sea Era un monstruo Era un monstruo Incluso Bueno Él sale en ese video Era un monstruo Que estaba ahí Dentro del niño En el ataque eléctico Fue tremendo Tremenda liberación Fue tremenda liberación Hermano Wow Yo Yo me quedé complacido Por ahora Que hizo eso Y yo que supe Que había complacido Con el antusión Jesucristo Hermano Para eso Dios me dio Yo me coloco En este ministerio Para ayudar a mucha gente Igual que todos ustedes Ayudan mucha gente Por lo que Vean este Lo voy a Vamos a utilizar Esta liberación Y si pueden Ok Ya yo en internet La coloqué Ya la coloqué Completa Para que también Pueden verla Recuerden hermano Necesitamos que ustedes Se capaciten en esto Tremola De los libros Adquira los libros Más pronto posible Y si usted Está en serio En esto Tremelante Coloca el video Si usted Está en serio En esto Y hoy tiene corazón De ayudar Al prójimo Si usted Quiere hacer liberación Hermano Adquira estas herramientas Han creado Tres libros De eso No solo Los libros No son cualquier libro No son cualquier libro Y Ve a la conferencia Que también Están aquí En internet Prepárense Prepárense Algo que me gustó De este grupo Que va sinceramente De que este grupo Cuando yo fui Ya Además yo antes Digo Dice Para que voy a ir Porque este grupo En cabeza El pastor Alan Que yo antes Digo Ya no que yo fui Ya el primer día No ya El pastor Me ha analizado Ya me ha conocido Me ha conocido Y ya me ha pedido Y ya me ha pedido Los libros Para su equipo Sí O sea Ya los libros Ellos tienen como Un mes y medio Más de un mes Los libros En su propiedad Estudiando Los libros Y con tarea Con cuises Con exámenes Y todo Con todo Con todo O sea Que manejaron Bastante Bastante teoría O sea Cuando yo fui Ya Ya yo no fui A hablar De conferencia Bueno Siempre hago Una introducción Un poco Pero yo fui Fue A Que ellos Vean Lo que ellos Me dio El pacto Medio Oye Si estoy Oye Miento que vengas Acá Para que inaugures El equipo Inaugures Este ministerio Aquí en Costa Rica Y Ok Bueno Él sabe Que yo Quise un poquito Pero Pero Ok Yo fui Y Eso es lo que pasó Entonces usted Pastor O ministro O quiere que uno vaya allá O alguno del equipo Vaya Recuerde que tenemos Un más de 15 Ya en el nivel mundial Que estamos A través de este ministerio Que estamos ya Representados Prepárese Antes que vaya La personalidad Prepárese No tenga Fogera Prepárese Aquí en Rario Vea la conferencia Que están ahí Prepárese A su Equipo De liberación Para cuando Uno vaya allá Se ha Enauguración Enaugurá eso Y se le escaneó A todo el equipo Para que sean Totalmente libres De los demonios Empezando Desde el pastor El pastor Fue libre La patroa fue libre La hija fue libre Todos los libres Fueron libres Todos los que no pensaban Que había demonios Había demonios Había demonios Había demonios Entonces Que eso me gustó De este ministerio De este De este equipo De este equipo Que yo levanto Ya Al coordinador El pastor Adam Cabeza El pastor Adam En Costa Rica De que estaban Reparados Y que era una cosa En serio En serio Incluso Yo ahora con el pastor Adam Una persona Muy O sea El ingeniero Los ingenieros Son Metodistas Y todo Yo creo que El modelo Que se usó Allá en Costa Rica Porque tiene Muchos cuises Tiene Muchos Muchos Exámenes Muchos Entonces Material Por lo que vamos A Está Ahí a sus órdenes Los Pactores Quieren que uno Vaya O quieren Este ministerio Ese material Le dije al pastor Adam Que lo pongo allá Al servicio Del ministerio De Cristo Libera O sea Que Ahí está Toda la información Para que ustedes Hagan lo mismo Que el pastor Lo haga Es que Todo está hecho Ya Yo estoy levantando Un ministro Que Cuál es La multiplicación Entonces Ahí está Es material Para que usted También Sigan los pasos Muy sencillo De hecho Ya hay un pastor Ya que otro Pastor Adam Que ya quiere Que esos pasos Ya estamos Hablando Al respecto Entonces Miren A esta liberación Hermanos Tengan paciencia Yo procuraré Hermanos Yo pensé Que esta liberación No duraron con media hora No duró Hora y media Claro que nos ha colocado Hora y media hora Yo voy a adelantar Para que vean ustedes Esta liberación La forma en que yo me uso Para manejar esta liberación No fue fácil No fue fácil Pero para Dios Nada es imposible Miren esto Miren esto Miren esto por favor Sofre de felicidad Fuera 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 De una incapacidad ¿Cómo se dio? Rebeldía Fuera 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 ahí se manifiesta, ahí se manifiesta algo aquí se me pone un camino de historia recuerde que es tan hipoéptico todos, de su corazón se van a tocar todos, de su corazón se van a tocar fuera, fuera, fuera fuera, 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 sus temores y tratados La mamá y la tía dio muy buena información. Una característica de la persona que va a ser liberada, para los que van a aprender liberación y todos ustedes, es paciencia. Es paciencia, perseverancia, aunque usted no ve, usted siga. Ya he dado ahí casi media hora. Media hora ahí. Se acabó. Se acabó el día. Se acabó. Ahí sigo mirándole. El que está grabando, pues hay una persona grabando. Gracias, hermano, por grabar. Se acabó. Se acabó la bonita. Se acabó la bonita. Se acabó. Se acabó la bonita. Se acabó la bonita. Ahí le explicaba todas las cosas que Dios me daba la palabra. ¿No? Los dos crees… Se acabó la bonita. nosotros no ya se empezaron a morir empezamos a morir empezamos a morir tal de bueno mira lo que hacemos las parásitas de ahí adelante fue lucha ya no ven a crear Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. No te vas a hacer mal. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Te lo prohíbo en el nombre de Jesús. Nuestra es una lucha. Que suelto adelante, pasa una lucha. Tremenda. Bueno. No se cuesta que uno no se enrede. No se, no se puede ser. No se. No se. No se. No se. No se. No se. No. No. No se. No se. No. La consecuencia cuando uno es maravilla de gol, afecta muchas cosas ya que se parezca la dinámica. El que mora acobito del Altísimo morará a la sombra del humano impotente. Le digo yo, le digo yo, mi refugio, mi Dios en quien confío, en mi vida, de la mano del cazador, de la que usted, doctora, con sus plumas, me cubrirá, de dos espadas, me refugiaré, escudo y defensa. En su libertad, no temo mi terreno nocturno, mi saeta, que vuele de día, mi pertinencia, la que nos guía, no destruya, podrá caer mil, diez mil, a mi viejo, pero el mundo pasará, ciertamente, con mis ojos, miraré y veré. Me está aplicando muchas cosas ahí, sigamos aquí. Mira el brazo. 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 ella... Se enviará a sus ángeles que se lleven en sus manos, gestos, muestran tres Funkилось. Otro, 10, en 10, Pizaras, León, Cachorro de León, y Andragón, y Andragón, y Andragón. Ya está, se me ha olvidado, el tema 91 es, o sea, fue este insonante. Porque ha puesto a robar un partísimo. Ah, porque ha invocado mi nombre. Yo te liberaré. Te salvaré. Te comané de honores. Te comané de. Y te daré mis salvaciones. Amén. No te hagas miedo. No te hagas miedo. Miedo. Fue tremendo. Tremendo, tremendo. Yo ahí veía a mi hijo pintado, que es un hijo de 20 años. Esa hora que yo era de ti, ya fue de un labrador. Tú saqué a coluna autista, no te haces, no te jodas. No te haces libre. No te haces libre. Fuera de miedo, para decirte el nombre de su miedo. Se acabó miedo. No ha venido un espectáculo miedo. No puede ser un espectáculo miedo. Usted lo ha podido, en el nombre de su miedo. Fuera de miedo. Miedo fuera de miedo. Fuera. Se acabó. Tiene que irte miedo. Te caló, no es en ese caso. Es algo que caló. Y pico también. Pues suerte, no estoy bueno. Fuerte brazo. Fuerte brazo. Fuerte brazo. Te arranco. No te haces ningún derecho de dar a la seguridad. Te haces ningún pueblo que pueda saludar a la seguridad. Fue impresionante. Te arranco. No te haces el caso. Te arranco. No te haces para siempre. 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 Te arranco. Te arranco. Si. Hasta la cara. Tremendo. La verdad que fue la alegración fue pura así. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Habla de la situación. ¿Eres? 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 No, no, no. No responde. No responde. Viene que responder. Viene que responder a mí. Y que en nombre de Jesús. ¿Qué fue la pasión? ¿Tú sabes? ¿Qué es la palabra de Dios? No, tú sabes la palabra de Dios. Algo pasó. ¿Qué fue la pasión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron sí o no? ¿Te enviaron sí o no? ¿No? ¿Te enviaron sí o no? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron? ¿Te enviaron? ¿Sí o no? ¿Te enviaron sí o no? ¿Blogería? ¿Sí o no? ¿Qué querían hacer? ¿Te enviaron? ¿Sí o no? ¿Te enviaron a este joven? ¿Te enviaron? ¿Blogería? Bueno, fue alguna mujer que ac Isajo era una mujer que podía creer algún lugar a Gutiart找 algo. Bueno, ¿fue algo? ¿O fue una mujer que acasa alguna mujer que quiso retirar su garaje al papá? ¡Si o no! Si o no, si o no. Todo donde estuve distance este es lo que, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ella dijo tú. ¿Qué pasó en Raúl? Dice que el padre fue un muñeco. ¿Usted iría con él? ¿Usted iría con él? ¿Usted iría con él? ¿Alguna mujer es seguro de no? ¿Usted pensó que una mujer que le hizo una mujer que andaba con él? Estoy buscando ahí la causa. La causa. Recuerda que tú estoy su causa. ¿Este ataque político a este hombre? Este hombre va a decir que no lo paga. ¿Cómo? ¿Qué verás? ¿Qué está el de uno colocado? El de uno manifestado no paraba. Ok, tranquilo. Tranquilo. ¿Aquí te aguanta todo? Tranquilo. ¿Estás ahí porque algo pasó? ¿Algo pasó? ¿Ok? Tú vas a salir después, este hombre, después, ¿ok? Vamos a salir a esa cosa. Sabemos que hay derechos legales ahí. Sabemos que pasó algo ahí. Y esa cosa es que se va a arreglar. ¿Ok, hermano? ¿Está claro o sea, hermano? Con punto del nombre de Jesús, vamos a estarme quieto. Te doy el nombre de Jesús, que le va para atrás, y te doy el quieto a hablar. Te lo oryeron en el nombre de Jesús. Te va para atrás, ahora en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te lo oryeron en el nombre de Jesús. Te lo oryeron en el nombre de Jesús. Te lo oryeron en el nombre de Jesús. Esta versión fue tremenda. No, está claro, no, está claro, está claro eso. Está claro eso. Está claro eso. Ahí ya va casi a una hora yo ahí con el 520. Te lo oryeron en el nombre de Jesús. 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 Ayudó mucho la tía, te dio mucha información. Fue intencionante. Vale, tranquilo, ¿qué? Vale, tranquilo ahí. El demonio se está amenazado. Vale, tranquilo ahí, vaya. hay que buscar en este caso buscar es algo que lo que pasa ahí hay que buscar la hay que buscar la en este caso buscar siempre la la causa de porque está ese joven así de ese joven que está ahí esa es la idea eso es demoniaco se siente amenazado hay que buscar la forma de que conoce el que pasó me dice más con el señor y que el señor le revele con el sueño lo que revele el nombre o algo que pasó entonces si se consigue eso ya ese es el problema nadie no sueña de usted de él y que ha soñado buscamos siempre la forma que pasó vamos a adelantar un poco recuerden esta es la dirección está en la página de internet ya pueden buscarla los epilepticos tienen a los que le llaman ahora ellos sienten antes de que le va a dar entonces llegamos acá el demonio no hablaba el demonio no hablaba pero respondía no se comunicaba ¿cuál fue la puerta del demonio? ¿cuál fue? ¿papá? ¿la brujería? ¿cuál fue la puerta del demonio? yo sé que te has atormentado aquí ahora ¿cuál fue la puerta del demonio? ¿cuál fue la puerta del demonio? ¿cuál fue la que se hizo el demonio? Gracias.